Bueno, distintas organizaciones que trabajan por la Sociedad de Carlos Paz ya están pensando en lo que es la Sala Oncológica, ¿no? Así es, la UES, que está conformada por las distintas entidades de servicio de nuestra ciudad. UES es Unión de Entidades de Servicio de Villa Carlos Paz. Así que estamos trabajando por un objetivo realmente loable, que es para la construcción en colaboración con la Municipalidad para la Sala de Oncología. Bueno, Gladys, ¿cómo van a hacer este proceso? Bueno, mira, la idea de juntarnos hoy y dar a conocer es porque tenemos un Carlos Paz solidario que siempre está presente. En esta oportunidad le queremos comunicar que estamos con el puntapié inicial. Empezamos a pedir que nos colaboren 100 pesos, 50 pesos, 1.000 pesos, lo que sea, a las instituciones le va a permitir poder contribuir para la Sala Oncológica que queremos llevar a cabo en nuestro hospital, ya que a raíz de esta enfermedad cruel hace rato que venimos padeciendo y queremos concluir esta obra. ¿Cuáles son esas instituciones? Está la IUCA, el CAS, el Club de Leones Lago San Roque, el Taller de la Villa y CAS Crecer. Bueno, ¿tienen expectativas? ¿Piensan que la gente va a colaborar? La verdad que como Taller Protegido de la Villa me he unido a esta gran actividad y realmente convocamos a Carlos Paz Solidario que colabore con lo que pueda porque esto es para todos. No es cierto, no tan solo para los que tiene, sino también para los que muchas realmente no poseen las posibilidades de hacerse un tratamiento. Así que esperamos, convocamos realmente nuevamente, perdónenme que repita, a Carlos Paz Solidario. Lo que sea, la colaboración es importante. ¿Cómo pueden hacer entonces aquellos interesados en colaborar? Bueno, realmente, como recién mencionó Gladys, somos siete las instituciones que estamos unidas para este fin y cualquiera que pueda acercarse al CAS, al CAS Crecer, a IUCA, al Club de Leones, al Taller Protegido de la Villa, quien conozca a alguien, será bienvenido su colaboración. De cualquier manera, nosotros vamos a apelar a los empresarios, a toda la gente de la comunidad de Carlos Paz, vamos a entregar unas notas solicitando donaciones y bueno, todo eso va a ayudar a que podamos contribuir. La municipalidad está dispuesta a hacer la sala oncológica. Las instituciones van a apoyar ese tema y vamos a colaborar para la construcción o para elementos que hagan falta para esa sala. Así que apelamos a toda la comunidad porque ¿quién no tiene en su familia un enfermo oncológico o un vecino, un amigo, un pariente? Y bueno, queremos tocar un poquito también el corazón.